Ante el aumento de enfermedades respiratorias y la sexta ola de contagios de COVID-19, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, señaló que México no cuenta con un plan de vacunación contra la subvariante de COVID-19. La vacunación que en un principio empezó con mucho auge, ahora sabemos que no se han acabado de vacunar a los niños, tenemos niños menores de cinco años que no están considerados para vacunarse, los refuerzos llegan a cuentagotas. El especialista mencionó que el gobierno mexicano tiene monopolizadas las dosis y no han aplicado los refuerzos a toda la población. Que se acabe el monopolio que tiene el gobierno de vacunar con la que ellos quieren, cuando quieren, en donde quieren y como quieren, porque eso ha provocado este rezago en donde nuestra población empieza a volver a tener su efectividad para tener enfermedad más seria, que es lo que no queremos. En el mismo contexto se encuentran las vacunas contra la influenza. El epidemiólogo de virus respiratorio, Andreu Comas, señaló que de los 33.7 millones de dosis de vacuna contra la influenza que adquirió el gobierno federal, faltarían 29 millones para vacunar a toda la población de México. Como consecuencia por la escasez de vacunas desde el 6 de noviembre hasta la fecha, en México han pasado de 683 casos diarios a casi 2.000 contagios por día. Se han triplicado en apenas mes y medio. Los estados que más casos concentran son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. San Juan. ¡Gracias!